Hola amigos de la Mar de Noches, una semana más, nos hemos reunido todos, nos hemos juntado, nos hemos revuelto, hemos hecho una orgía y hemos disfrutado con los juguetes de JuguetesVip.com Porque nos encanta el tupper sex de la semana de la Mar de Noches, lo que tengo en mi poder, que vibra, que da gusto, yo le he bautizado como ET, pero se llama... Es clicker, 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 pero mira, seguro que si entráis directamente en la página de JuguetesVip.com lo he encontrado. Bueno, esto por un lado, yo tengo la crema reductora vaginal, Sara es una estrecha, Sara es una estrecha, vale, te lo echas y te quedas con una niña de 15 años, para que lo sepas. Pero no que tú te vuelvas más joven y se te mire las pies. No, 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 la vagina de estar así, hasta así, disfrutas, gracias, uh, brutal, brutal, buena pasada. Bueno, vosotros desde ahí no lo podéis oler, pero todo el estudio tiene un aroma con perfume a feromonas. ¡Uuuuh! Ay, Dios mío, me lo echaste, me lo echaste, que me fastidias, la Dolpho Dominguez. Bueno, no, no, que huele aquí así. No, no, que huele súper bien, tiene un olor brutal. Bueno, háblanos de ello. El caso, es una colonia de feromonas. Es para poner cachondas en las sábanas. Sí, tú lo echas en las sábanas o te lo echas a ti mismo, te imprachas en el cuero bien, te tiras en un orcillo y luego te arrastras como pareja. Como llevan el 95% son feromonas, ay, sí, por favor, que no me ha costado nada de este tiempo. Como tienen el 95% de feromonas, le ponen un cepillo. Pero, eh, que estamos aquí, que hemos tenido un momento con lo cuento en el estudio, porque hemos llenado todo el estudio de feromonas. Todo. Y aquí está, coleguita. Esta cremita que... Oye, es un tío más duro que nunca. Que te crece a lo ancho y no se se a lo largo también. Y se le ponen... ¡Uuuuh! Es todo que brilla. Bueno, eso son las llaves. Eso es el móvil. Pero ahí está sufriendo en silencio una erección que quién sabe cómo sabrá. Y por último nos queda... Este es el delfín o ballena. Yo digo que parece una ballena, no sé. Yo digo que parece una lengua. También. Ahí la has dado. Pero el delfín parece una ballena, ¿no? Que con la puntita es nuevo para estimular el punto G y te sirve para disfrutar en un avión. Mira, tú me llevas F, me llevo F. Bueno, nos vamos por esta semana. Bueno, la semana que viene la cita será el miércoles. Miércoles santo. Seremos santos en la mar de noche. ¡Uuuuh! ¡Besito!